bueno pues tuve muchos problemas para conectarme en el vídeo de hoy pero bueno espero estar en línea si estoy en línea y están por ahí me dicen terminó utilizando mi teléfono porque no pude conectar la cámara así que a lo mejor ven un cuadrito muy chiquito en la pantalla no lo sé yo no veo a nadie conectado así es que ni siquiera sé si estoy conectada si alguien está por ahí me puede decir que estoy conectada se los voy a agradecer mire dice que si estoy conectada bueno en lo que llega a alguien a alguien más aquí al al vídeo de esta tarde pues primero que nada una disculpa porque estamos empezando tarde como les dije algo está pasando con con facebook lo vi durante el día en otro grupo en el grupo de keto games que no habían podido subir al aire también una videoconferencia que tenían programada hice una prueba con paola hace como una hora y todo estaba funcionando bien no sé por qué ahorita ya a la hora que nos tocaba ir al aire no en realidad nunca logré comunicarme se cortaba constantemente y se volteaba la imagen así que bueno estoy utilizando mi teléfono creo que me ven porque estoy viendo ya comentarios ale erika miri entonces para no hacer esto más largo voy a comenzar y si ustedes tienen preguntas para para esta tarde que quieran que yo les resuelva pueden escribirlas ya en este momento en el área de comentarios y yo las voy a ir leyendo y mientras que tenemos más preguntas pues voy a empezar como siempre con las preguntas que quedaron pendientes la semana pasada o las preguntas que se repiten frecuentemente durante los últimos días y voy a comenzar con una pregunta muy interesante que me hizo una chica del grupo silvia silvia me pregunta cómo podemos lidiar con las críticas a que nos hacen las personas en especial la familia cuando estamos adaptándonos al sistema de que tu club latino o la alimentación cetogénica esta pregunta me parece muy muy interesante yo creo que todos hemos pasado por aquí yo también cuando uno adopta el plan cetogénico muchas veces es un shock para la familia porque no creen en este estilo de vida y lo que nos han hecho creer durante décadas es que alimentarnos bajo en grasas es lo ideal y ahora que salen todos estos estudios que se han hecho de salud de alimentación vamos viendo que esta información es incorrecta y que de hecho el consumir grasas no le hace mal a nuestro cuerpo lo que le hace mal al cuerpo es cómo combinamos esas grasas si tú combinas combinas grasas con carbohidratos simples claro que va a ser malísimo para tu salud porque se te van a separar las arterias y se te va a subir el colesterol y todo lo que siempre hemos escuchado por años pero cuando tú combinas adecuadamente los macronutrientes proteína es un macronutriente la grasa es otro macronutriente y la proteína es otro macronutriente cuando tú los combinas correctamente no tiene por qué haber un problema médico entonces lo primero que vamos a hacer cuando alguien te quiere sabotear tu estilo de vida es este escuchar no interrumpir escúchenlos para que sepan cuál es el punto de vista y se y sepan entonces por dónde van a no atacar sino a contestar lo primero es escuchar y si generalmente la queja viene por el hecho de que cómo vas a comer tanta grasa le explicas una vez qué el consumir grasa no es nocivo para la salud siempre y cuando no lo combines con carbohidratos simples que son las azúcares verdad los los lúcidos las harinas los dulces los postres las galletas todo eso si tú lo combinas con grasa obviamente si es malo para la salud pero si tú combinas las grasas adecuadamente con proteínas con otras grasas o con carbohidratos carbohidratos complejos que son bajos en carbohidratos y altos en fibra no tiene por qué haber ningún problema con esta combinación y eso el hacer ese estilo de vida el aumentar la grasa el reducir los carbohidratos nos va a llevar a la cetosis nutricional cuando las personas están en cetosis nutricional no hay un riesgo para la salud y provoca beneficios constantes como es la pérdida de peso la baja del colesterol el control del azúcar entonces si nos ponemos a ver son más los beneficios que hay por seguir un plan cetogénico que por no seguirlo eso se los vas a decir una vez si las personas insisten en que esto está mal mi consejo número 2 sería no tratar de cambiar la ideología de las personas tú no tienes por qué tratar de convencer a la gente de que el plan alimenticio que tú estás siguiendo es el correcto o sea fin de cuentas estamos hablando de tu persona de tu alimentación y de tus decisiones entonces este si ya les diste una explicación de por qué que esto sí funciona así ya les explicaste por qué no es nocivo para tu salud continuar con este estilo de alimentación y aún así hay debate y esta persona no quiere realmente entender cuál es el punto de vista científico y médico por el que tú decidiste adoptar este estilo de vida no forces la situación no trates de convencer no trates de validar tu punto de vista tu única tarea es explicar ya explicaste si ellos lo entendieron pues está muy bien si no lo entendieron si ves como que realmente necesitan que se lo explique diferente podrías hacerlo diferente pero si la explicación fue buena fue concisa fue sencilla pero ellos decidieron ahora sí que mantener su punto de vista y no creer lo que tú estás diciendo no tienes por qué tratar de convencer a la gente es como hablar de política no porque tú seas de un partido y la otra persona sea de otra y tú le expliques cien veces que tu partido es el mejor no los vas a convencer entonces no hay que entrar en debate hay que ser educado hay que ser cortés hay que ser este tener bases para explicar esto pero si ellos ya no entienden no forces la situación no trates de convencer a nadie de él es un tiempo cuando yo empecé con este estilo de vida me pasó lo mismo me criticaban o sé que también lo hacían porque me cuidan porque me quieren que creían que yo me estaba haciendo algo mal con esta alimentación entonces hubo quien al explicarle les dejé la semillita y trataron ellos de investigar más o hubo quien me decía a ver explícame más porque no lo entiendo o definitivamente tuve amigos y familiares que me dijeron que no que en lo absoluto no creía en mi punto de vista y que no quería que siguiera eso porque era malo para mí para no entrar en en debates la yo traté de dejar mi conversación hasta ahí no y mejor les di tiempo cuando el tiempo pasa una semana tres semanas seis semanas lo que sea que vuelva a saber esa persona este y vean los cambios positivos que hay en ti no van a seguir juzgando lo que estás haciendo sino que por el contrario o te van a decir oye te veo bien te ves más delgada o te van a decir que estás haciendo y entonces ahí puedes aprovechar para decir te acuerdas que te dije que estaba haciendo el la dieta cetogénica te acuerdas que te dije que estaba comiendo grasas y proteína muy poquitos carbohidratos pues sigo haciendo lo mismo y me está yendo súper bien entonces cuando la gente ve ese cambio cambia su manera de pensar y uno de dos te van a decir que los que les digas cómo le hiciste que les enseñes cómo funciona que tu club latino o simplemente te van a felicitar y te van a dejar seguir con el sistema de alimentación que está siguiendo entonces con esto respondo a esa pregunta de Silvia este edúquense para que puedan responder para que puedan explicarles en poquitas palabras porque es buena la alimentación cetogénica y si ellos no quieren entender o les es les es difícil cambiar una ideología de tantos años porque yo sé que es difícil cuando yo adopte el ahora sí que el estilo cetogénico yo también tuve mis dudas yo también decía como voy a adelgazar comiendo tanta grasa no y entonces lees investigas te documentas para que tengas algo en que respaldar y si eso no funciona solamente denle tiempo al tiempo y van a ver que la gente solita regresa y esa gente que los crucifica y que hoy les dice que esa dieta no es buena esos son los primeros que les van a pedir ayuda para adoptar el estilo de vida que tu club latino entonces ese es mi consejo que otra pregunta tenemos por aquí déjame ver si hay preguntas y si no hay preguntas continúo con otra de las preguntas que me dieron los coches ok la siguiente pregunta a perla nos dejó una pregunta en el área de comentarios cuando anuncié el video chat y ella quería saber qué es el ayuno intermitente y quién puede participar en los eventos privados han visto que en que tu club latino hemos publicado algunos anuncios de que vamos a tener este ciertos eventos privados entre ellos tenemos el que está corriendo ahorita que es el de los ayunos quebrados y el que va a empezar en mayo en mayo 14 va a empezar uno que se llama ayuno intermitente y cetonas déjame te explico qué es el ayuno intermitente en que tu club latino seguimos la técnica del cálculo visual todos los días verdad aprendemos cómo preparar platillos cetogénicos sin el uso de herramientas básculas aplicaciones calculadoras nada más que nuestros ojos y un plato una vez que tú aprendes a practicar cálculo visual y que dominas cómo hacer tus propios platillos de cálculo visual verdad a compatibles con nuestro sistema entonces ya dominaste esta etapa de que tu club latino que es el nivel número uno pero si ahora queremos este acelerar la pérdida de peso o quizás ya nos estancamos ya ya el simple hecho de nada más seguir cálculo visual sentimos como que la no estamos adelgazando la misma velocidad que es normal porque uno alcanza la adaptación verdad a la alimentación cetogénica entonces cuando tú llegas a ese nivel que ya tu cuerpo se adaptó que tú ya dominas el cálculo visual quizás quieras ir a otra técnica ir al segundo nivel en el segundo nivel es donde tenemos los eventos especiales aquí tenemos ayuno quebrado y tenemos ayunos intermitentes entonces que es el ayuno intermitente el ayuno intermitente no es otra cosa más que un patrón de horarios en el que nosotros vamos a ubicar nuestras comidas no vamos a dejar alimentación cetogénica no vamos a dejar de practicar cálculo visual lo único que vamos a hacer es que vamos a tener ventanas es lo que le llamo yo ventanas para alimentarnos que son espacios de tiempo entonces hay dos ventanas en el ayuno intermitente una ventana larga donde no comes alimentos sólidos y una ventana corta que es la que le damos a nuestro día verdad una ventana corta donde nosotros vamos a tener permitido consumir nuestros alimentos no quiere decir que vamos a dejar de comer o que vamos a dejar de recibir nuestros nutrientes simple y sencillamente tiene que ser que vamos a comer durante esa ventana durante ese espacio de tiempo cuánto dura el espacio de tiempo de la ventana de alimentos cuánto dura el espacio de la ventana cerrada en la que no debes de comer alimentos qué puedes comer cuando tu ventana está abierta que puedes comer cuando tu ventana está cerrada que puedes beber todo eso es una técnica que yo les enseño en los eventos especiales porque no la enseño en el grupo de que tu club latino bueno porque el grupo de que tu club latino es para aprender y para adoptar cambios de hábitos positivos siguiendo una alimentación cetogénica y practicando cálculo visual si yo empiezo a enseñarles en este grupo cómo funcionan los ayunos intermitentes y la gente quiere empezar a publicar eso nos vamos a confundir mucho y sobre todo se va a confundir la gente que quiere aprender cálculo visual entonces son dos cosas diferentes son niveles entonces por eso es que no combino un grupo excuse me con el otro grupo perdón es mi esposo que está aquí cantando a mitad del video entonces este por eso es por la única razón por la que no combino una cosa con otra entonces para que todos puedan aprovechar las ventajas de los niveles lo que hago es preparó grupos privados y en esos grupos privados filtro a las personas que primeramente ya dominan cálculo visual porque no puedo tener una persona en el segundo nivel cuando todavía no domines el primer nivel y la razón es esta cuando cuando abrimos un grupo privado por ejemplo de ayunos intermitentes me voy a dedicar a educarlos en lo que es el ayuno intermitente que es en que te beneficia por cuánto tiempo puedes hacerlo que puedes comer que no puedes comer a qué horas puedes comer a qué hora no si puedes comer entonces todo eso se los voy a enseñar allá no voy a enseñarles cálculo visual entonces no puedo recibir gente que todavía no domina el cálculo visual en un grupo de segundo nivel entonces cuando estemos en que tu club latino que es este grupo vamos a echarle muchas ganas a entender cálculo visual háganme todas las preguntas que necesiten consulten con sus coches lean el material de la publicación marcada la publicación marcada es el lugar donde se ubica toda la información es el lugar donde ustedes pueden aprender cómo funciona que tu club latino cómo practicar cálculo visual qué alimentos pueden comer cuáles son las 20 reglas para no fallar y para tener éxito en este plan pueden documentarse qué son los electrolitos cuántos electrolitos al día van a consumir qué son las vitaminas cuáles se recomienda para las personas que siguen este tipo de alimentación cuáles eventos tenemos en este momento cuándo empieza el siguiente evento cómo registrarte cuáles son los requisitos o sea toda la información se los repito cada jueves está en la publicación marcada generalmente si ustedes entran en su teléfono es la primera publicación de hasta arriba si usan en su computadora tiene como un pequeño pin un alfiler y dice publicación marcada entonces siempre diríjanse a la publicación marcada y lean los enlaces cada enlace está ubicado en el orden en que deben de leerse entonces es muy fácil de comenzar comienza con el primero con el segundo si no terminas hoy lo puedes continuar mañana hasta que termines de leer los enlaces una vez que leíste esa información tú estás listo para empezar a participar en el club o estás listo para empezar a publicar tus platillos y date la oportunidad de que los coaches te revisen te orienten no te sientas atacado si otro miembro te dice es eso no se puede en tu plato o si un coach te dice quítale esto y ponle esto no es que queramos este criticar queremos ayudar queremos orientar si tú nos permites hacer eso quizá te corrijamos dos veces tres veces pero después tú solito vas a poder a preparar tus platillos entonces con eso dejo a contestar esa pregunta de verla que nos pregunta que es el ayuno intermitente bueno eso es lo que es el ayuno intermitente y donde puedes aprender y practicarlo es en los eventos especiales que son en grupos privados grupos separados así es que si tú alguien está interesado en practicar ayunos intermitentes lo primero que debes de hacer es domina el cálculo visual una vez que domines el cálculo visual estás listo para empezar con ayunos intermitentes y lo único que tienes que hacer es poner atención a los anuncios que ponemos en el muro del grupo y ahí vas a ver la convocatoria ahí vas a ver cómo inscribirte y sigue las instrucciones y te esperamos en el siguiente evento y paso a la siguiente pregunta ok había una pregunta de una niña que se llama creo que cinderella que todo lo ella nos preguntó que cómo se ajusta la proteína cuando hace ese ejercicio bueno para los que ya tienen tiempo en el grupo pues ya saben esta información está en el material se las hemos dado en el área de la publicación marcada dentro de la parte de cálculo visual donde les enseñamos a adoptar este estilo de vida ahí te explica qué va a pasar cuando las personas hacen ejercicio cómo van ellos a modificar o adaptar que tu club latino y cálculo visual de acuerdo a sus necesidades vamos por antecedentes cuando yo les di el plan que tu club latino este plan es pensado en el común denominador el común de las personas la mayoría de la gente que hemos llegado a tener sobrepeso me incluyo porque yo estuve con sobrepeso es porque caímos en una vida sedentaria es porque no hacíamos ejercicio no teníamos actividad la mayor tiempo parte del tiempo la pasábamos en el trabajo sentados por ejemplo en mi caso era trabajo de oficina yo trabajaba yo trabajaba para la corte superior mi día transcurría sentada si tenía audiencias me paraba del escritorio de de la cámara del juez hacia el salón de audiencias entonces era sentada de un lado al otro pero todo el día sentada y llegaba a mi casa obviamente muy cansada y lo único que lo último que quería hacer ejercicio o esa era mi excusa yo lo que quería era llegar y descansar y había muchas veces que ni siquiera quería cocinar entonces este pues nada le decía a mi marido que si salíamos a cenar algo y él por por no hacerme trabajar más pues me me complacía y salíamos a cenar entonces imagínense sentada todo el día comer todos los días fuera y estoy siendo honesta o sea era casi todos los días era cenar fuera y obviamente pues no todos los días te vas a ir a cenar un restaurante donde la cuenta va a ser de 50 60 dólares entonces pues muchas veces era comida rápida la hamburguesa los tacos la pizza la pasta o sea algo rápido y algo barato y parece mentira pero es mucho más barato comer comida chatarra que comer comida nutritiva así así te vayas al mcdonald's si te compras una hamburguesa te puedes encontrar una de 99 centavos pero no te vas a encontrar una ensalada de 90 99 centavos las ensaladas cuestan de 5 99 para arriba entonces pienso que también por eso la gente caemos en el problema de la obesidad y de la falta de actividad porque es más económico comer chatarra que comer sano pero si lo vemos a la larga los problemas de salud que vamos a acarrear por el sobrepeso son más grandes entonces sólo se trata de hacer conciencia y yo creo que por más que le digas a alguien no ya ponte a dieta no ya cambia de hábitos nunca te llegue el momento de hacer esto hasta que no pisas fondo o sea no tienes idea la cantidad de veces que a mí me dijeron usted ve llenita eh te veo repuestita y ya no estás haciendo tu dieta ya rompiste la dieta y claro que me entraba por un oído y pues me salía por el otro verdad porque pues a fin de cuenta yo decía pues es mi vida y a ti que te importa y yo estoy bien cansada y trabajé mucho y lo único que quiero es descansar pero un día salimos de vacaciones ya les he dicho esto antes y tomamos algunas fotos y cuando regresamos y empezamos a ver las fotografías odié esas fotos o sea creo que borré la mitad y mi marido guardó la otra mitad y hoy se lo agradezco porque son las pocas fotos que tengo donde tengo sobrepeso o sea y esas fotos que tengo no son ni siquiera las fotos de cuando estaba más gordita pero son las las que mi marido alcanzó a salvar porque me decía no como la vas a borrar o sea es cuando fuimos a la tirolesa o es cuando fuimos a la playa entonces así como que hay bueno pero yo no quería se lo se lo se lo dije o sea ni se te ocurre publicar las en facebook yo no quería que nadie viera lo que había subido de peso en esos meses entonces este cuando veo esas fotos ahí es cuando yo toque fondo y ahí es cuando yo digo tengo que hacer algo con mi vida entonces no importa cuántas veces te digan o le digas a alguien que tienen que bajar de peso es el momento en el que tú tocas fondo y en ese momento pones atención a lo que has hecho y te das cuenta que te equivocaste en lo que comiste te equivocaste en que no hacías ejercicio te equivocaste en que no te educaste en aprender cómo comer correctamente y este y yo creo que las personas que están en que tu club latino ya tocaron fondo ya tocaron ese espacio donde yo estuve yo sé lo que están sintiendo y yo sé por lo que pasaron y yo creo que por eso nos identificamos aquí porque estamos recorriendo el mismo camino entonces ya estás aquí ya estás decidido aprender cómo funciona el cálculo visual y estás bajando de peso entonces cuando la gente empieza a ver el cambio en ti ellos van a aprender de ti y ellos van a empezar a querer adoptar lo que tú has hecho entonces no nada más ganaste tú con bajar de peso o con iniciar con el proceso de bajar de peso sino que también es una cadena que viene atrás de ti tus hijos tus sobrinos tu compañero del trabajo tu pareja y yo pienso que ahí es cuando ganamos más no nada más hay que quedarnos con todos los beneficios nosotros mismos sino que hay que compartir y ahora hay que pasar la voz para que todos estemos saludables y todos logremos nuestras metas verdad entonces cuando ya empezamos a bajar de peso nos sentimos mejor con nosotros mismos también nos vamos a volver más activos porque va a mejorar nuestra actitud va a mejorar nuestra energía cuando entramos en ketosis lo vas a notar la energía aumenta dramáticamente entonces tienes más ganas de hacer más cosas y conforme los kilos van desapareciendo te sientes más ágil se te quita el dolor de las rodillas como me pasaba a mí entonces ya sales a caminar y ya tienes más actividad y a lo mejor ya cuando te sientes más cómodo contigo mismo incluso te inscribes a una clase de aeróbico de crossfit de ir al gimnasio y ahí es cuando empezamos también a hacer cambios en la alimentación cuando empezamos con cálculo visual únicamente con la meta de bajar de peso que era el plan pensado en el común denominador que era el plan pensado en la mayoría de las personas que eran como yo que trabajaban todo el día que no iban al deporte pues seguir cálculo visual es metódico no cambia no calculas tu plato que tenga proteína grasa carbohidrato permitido ya no te hace falta nada pero cuando tú empiezas a tener cambios positivos como es incluir deporte entonces es cuando les pido está ahí mismo en el material de cálculo visual que lean su tabla de actividad porque obviamente ya no puedes practicar cálculo visual de la manera genérica que es para el común denominador para el común de las personas que éramos o que somos sedentarios ya queremos tener actividad estamos empezando poco a poco quizás no estamos entrenando para competir el próximo mes en fisiculturismo o no vamos a competir en las carreras del maratón de la ciudad pero ya estamos saliendo a caminar por las tardes ya tomamos un paseo por bicicleta el fin de semana ya estamos saliendo del grupo 1 que es el sedentario para entrar al grupo 2 que es el de las personas que ya decidieron mantenerse en movimiento entonces no importa que sea poco tu ejercicio no importa que no tengas una demanda cardíaca como por ejemplo en las carreras tú ya estás moviéndote y eso es lo que importa tú ya te ubicaste en el grupo número 2 entonces tenemos grupo 1 grupo 2 grupo 3 en la tabla de actividad grupo 1 son los que de plano no hacíamos ejercicio verdad puro trabajar el equipo número 2 grupo número 2 son los que ya decidieron avanzar un poco en su cambio de hábitos y ya ya quieren tener actividad ya pusieron un vídeo en youtube donde les enseñan a seguir una clase de zumba o de aerobics o de pilates o salieron a camitar con su perrito o se subieron a la bicicleta y llevaron a los niños al parque ya estamos en movimiento entonces ya vamos a ajustar la cantidad de grasa que estamos comiendo no hay necesidad de cambiar la porción de proteína no hay necesidad de cambiar la porción de carbohidrato permitido y no hay necesidad de cambiar la porción de ensalada todo sigue igual en el grupo 1 y el grupo 2 únicamente modificas la grasa un poquito porque ya vas a estar más activo y la tabla de actividad te dice cuánto ahora con las personas que ya van a hacer ejercicio en serio que ya se comprometieron consigo mismos que ya se picaron porque la verdad te picas o sea yo empecé la verdad obviamente no quería ir al gimnasio porque pues no quería que la gente me viera y que dijeran mira esa gordita ahí haciendo ejercicio ay mira cómo se le ven los leggings desgraciadamente en esta cultura nos dejamos llevar mucho por lo que la gente piensa yo cometí ese error y les voy a pedir de favor grandísimo que no cometan el mismo error porque los meses que dejen pasar por disfrutar actividades como de clases en grupo ir al gimnasio bañarse en traje de baño en público ese tiempo no se lo va a regresar nadie y créanme que me arrepiento en primera porque qué importa si yo estaba gordita qué importa si no me veía como las de Baywatch en mi traje de baño qué importa si en la clase de grupo de yoga de pilates de cardio yo era la más gordita o sea qué importa lo que importa es que dejé pasar el tiempo lo que importa es que perdí meses que pude dedicarme a mí pero bueno ya pasó y mi consejo es quítense los tabús quítense la idea de que la gente los critica o sea yo sé que es importante hacer cambios para vernos mejor pero que esto no limite nuestra vida ya empezaron ya ustedes ya empezaron ya la llevan de ganancia pero no se esperen a que sean talla cero para hacer todas las cosas que les gusta entonces ya están con actividad ya están en el crossfit ya están yendo al gimnasio todos los días ya sudan ya sienten que su corazón se acelera ya pertenecen al grupo número 3 cuando usted está en el grupo número 3 la tabla de actividad te dice que mínimo debes consumir dos porciones de grasa en tus platillos eso es mínimo quiere decir que si más demanda física tengo puedo jugar más con mi grasa puedo agregar más en mi grasa muchos de ustedes saben que yo ahorita estoy participando en un bootcamp un bootcamp de un bootcamp de el otro grupo que se llama Keto Games que aunque ellos no llevan el sistema de alimentación que yo llevo en este momento obviamente pues hay que hacer las cosas bien me metí a su bootcamp y tengo que seguir la dinámica y las reglas de nutrientes y de dieta que ellos hacen esto es por 6 meses y obviamente cuando yo acabé con este bootcamp mi meta principal de este bootcamp era obviamente el crear hábitos de fortalecimiento muscular quería tener una rutina de levantamiento de pesas y obviamente cuando tú vas a adoptar cambios de este tipo pues hay que dejarte guiar con la gente que sabe así como ustedes vienen a este grupo a aprender de la experiencia que yo he logrado acumular durante este tiempo pues ahora que yo voy a entrar a otra etapa de mi vida donde ahora quiero tonificar mi cuerpo crear músculo, modificar la composición de mi cuerpo pues no lo voy a hacer sin guía o sea estoy buscando la guía de alguien que sabe verdad y cuando aprenda de ellos y cuando me sienta retroalimentada pues entonces lo haré yo sola sin la ayuda de estas personas entonces este cuando ya estamos en esta actividad en este grupo 3 que somos de actividad intensa vamos a aumentar grasa y aquí si vamos a aumentar proteína entonces para esta chica que estaba preguntando Cinderella este cómo vamos a ajustar la proteína cuando tú estás haciendo un deporte intenso el consejo es que agregues una proteína al día en la forma de licuado en polvo porque la proteína en polvo es muy limpia especialmente si compras un producto de calidad un producto que no tenga aditivos que no tenga rellenos que no tenga azúcar que no tenga carbohidratos hay muchas marcas en el mercado yo ahorita compré una de isopure isopure tiene muchísimas entonces cuando compren las de isopure siempre le dan las etiquetas porque ellos tienen para gente que come carbohidratos que no come carbohidratos que hace alimentación cíclica que hace ayunos entonces busquen la que se adecua a ketoclub latino ¿cuál es la que siempre les sugiero que consuman? la que tiene cero carbohidratos y que no tiene azúcares si no encuentran esa marca busquen otra yo la que consumía antes de entrar a este bootcamp era la de Jay Robs J-A-Y Robs igual es muy limpia sin azúcares endulzada con stevia sin carbohidratos netos entonces esa también es buena y este en la forma de proteína en polvo es la manera en como yo recomiendo suplir esa proteína extra que hay que tomar cuando vamos a hacer ejercicio intenso y el mejor momento de tomarlo es antes de irnos a entrenar puede ser 20, 30, 35, 40 minutos antes de entrenar y si no puedes tomar ese licuado o no lo tienes consume una proteína limpia por ejemplo un huevo cocido es una proteína limpia y agrega un poco de aceite, de grasa para que tus músculos reciban proteína cuando vas a ir a entrenar y para alimentarlos para que crezcan ahora si estás haciendo ya algo muy dramático por ejemplo como en mi caso que estamos haciendo recomposición corporal yo además he aumentado obviamente por guía de estos coaches de bootcamp mi consumo de proteína y si vieron mi plato que publiqué hoy de comida en Keto Club Latino la porción de comida siempre es al tamaño de la palma de nuestra mano el día de hoy yo puse mi steak que era más o menos de este tamaño porque ya está cocido y agregue un pedazo de la salchicha bradwurst que es una salchicha alemana y no tiene conteo de carbohidratos altos no tiene azúcar entonces con eso yo cumplí 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 con la con la con los macronutrientes que yo necesitaba para hacer mi deporte verdad entonces de esa manera igualmente en Keto Club Latino es como yo les he explicado en el plan verdad cómo van ustedes a incluir proteínas lo ideal es tomar un licuado de proteína antes de entrenar supongamos que no lo tienes que no te gusta que te sientes pesado que te fuiste saliendo del trabajo y no tienes tiempo de prepararte el platillo bueno entonces hay que incluirlo en la primera comida o en la segunda comida pero no hay que omitirlo porque el cuerpo tiene demandas de proteína y de grasa más altas cuando hacemos ejercicio lo mismo sucede cuando llegamos al mantenimiento cuando llegamos al mantenimiento no queremos que el cuerpo continúe perdiendo perdiendo peso porque aparte si ya estamos magros si ya no tenemos grasa corporal de dónde creen que el cuerpo va a comer alimentarse pues del músculo y no queremos eso entonces este Mireia Anguiano dice que si puede hablar del ayuno intermitente escuche el video cuando se termine vuélvalo a poner hablamos de eso al principio del video entonces ya cubrí ese tema ahorita estaba cubriendo la pregunta de cómo adecuar la proteína aunque en Keto Club Latino cuando comenzamos a hacer ejercicio entonces con eso cubro esa última pregunta y para las personas que quieran guía coaching en base a cómo adecuar la proteína o cómo entrar a la etapa de mantenimiento en el mes de junio comienza nuestro evento especial que se llama protocolo Keto Club Latino 3.0 porque 3.0 porque este es el tercer nivel de Keto Club Latino una vez que tú lograste tu meta de adelgazar entras a mantenimiento o una vez que ya estás adelgazando y ya estás decidido a hacer ejercicio y a pasar al grupo 3 de actividad necesitas otra demanda de nutrientes entonces pasas al tercer nivel todos los que hacen deporte y que quieran agregarse al al evento especial de junio que se llama protocolo Keto Club Latino 3.0 o que ya estén en mantenimiento o van a entrar a mantenimiento siéntanse libres de contactarme a info.ketocoachmagda.com o bien a info.ketoclublatino.com y pidan que los acepte ese evento para ese evento hago como una entrevista les mando un cuestionario que hay que resolver y en base a las preguntas es que puedo determinar si son elegibles o no para este evento de cualquier manera en mayo 14 tenemos un evento de ayunos intermitentes en junio va a comenzar el de Keto Club Latino 3.0 y estoy platicando con mis coaches también de hacer otro evento para las personas que quieran entrar a un evento especial de cálculo visual esto es para las personas que quieran algo más personalizado yo entiendo que un grupo como Keto Club Latino que tenemos 7500 miembros a veces se pierde un poquito la personificación la individualidad las personas que han estado en mis eventos especiales siempre al final del evento les pregunto ¿qué les pareció? ¿cómo se sintieron? ¿qué cosas podemos mejorar para tener una mejor experiencia la siguiente vez? y siempre dicen que les encantó por el hecho de que es un grupo de cupo limitado donde la atención es más personalizada donde no hay censuras donde puedes publicar lo que quieras entonces este no me dejan mentir la gente que ya estuvo en los eventos especiales aprendes más aprendes más rápido es más personalizado y sobre todo ves resultados más rápido entonces quien quiere inscribirse a los eventos especiales busquen siempre estamos publicando constantemente en el muro y cuando vean ahí se leen qué requisitos se necesitan y el que quiere entrarle pues hay que entrarle ¿verdad? entonces ya contesté las tres preguntas más importantes que vimos ahí en las que estaban rezagadas otra pregunta que que vi por ahí vitaminas muchos están preguntando de las vitaminas incluso una de las clientas que tiene Paula le preguntaba que coach Paula me decía que una de las clientas le había preguntado que qué le va a pasar si no toma vitaminas pues muy sencillo bueno nos reíamos mucho porque ahora sí que atrás de cámaras entre broma y broma dijeron pues ahora sí que se la va a llevar la fregada ¿verdad? y nos reímos mucho pero pues no por hacerla muy larga la respuesta fácil y sencilla en verdad si no tomas vitaminas te va a llevar la fregada este sucede que las vitaminas son nuestro seguro de vida y no nada más estoy hablando de las personas que siguen un el plan que tu club latino o sea cualquier persona que se somete a un régimen de perder de peso va a limitar su consumo de calorías ¿cómo vas a limitar tu consumo de calorías? en que tu club latino no contamos calorías pero sí ponemos atención al déficit calórico entonces de alguna manera también estamos limitando las calorías aunque no nos gusta obligarnos a un número lo estamos haciendo porque estamos calculando todo en un plato entonces ¿qué sucede al haber un déficit calórico? bueno pues vamos a eliminar ciertos grupos de alimentos vamos a disminuir las porciones de nuestros alimentos y es muy probable que nuestro organismo no reciba todos los nutrientes que necesita entonces tanto si estás haciendo tu estilo de alimentación como si estás haciendo que tu club latino necesitas vitaminas ahora si estás haciendo que tu club latino con más razón hay que apegarnos a la guía que les hemos dado de vitaminas y minerales en el grupo de minerales se encuentran los electrolitos que hemos hablado casi cada semana de los electrolitos ¿por qué es tan importante? porque nuestro nuestro cuerpo está formado de órganos de músculos de líquido de huesos de sistemas y para que ellos funcionen necesitan recibir sus micronutrientes los micronutrientes son las vitaminas y los minerales si nosotros no le damos al cuerpo eso los órganos van a empezar a fallar va a haber falla cardíaca va a haber falla renal va a haber falla hormonal este va a haber desbalances en nuestro cuerpo y obviamente pues no queremos eso cuando las personas viven en cetosis nutricional va a haber ciertas consecuencias son positivas pero son consecuencias podrían ser negativas si no seguimos las instrucciones por ejemplo van a orinar con más frecuencia que con otro estilo de vida y que pasa cuando orinamos muy frecuentemente nos podemos deshidratar y vamos a arrojar nutrientes vitaminas minerales entonces que pasa cuando eso sucede si no ponemos atención a nuestras demandas alimenticias pues vamos a crear deficiencias en el organismo que hay que hacer como gente responsable porque mucha gente cree que para bajar de peso solamente necesitas dejar de comer bueno no si vas a bajar y dejas de comer pero te vas a crear un desbalance en tu cuerpo entonces para evitar ese problema hay que tomar vitaminas y minerales que son tus electrolitos y cuando me preguntan que qué vitaminas bueno para empezar todos los días debes de tomar un multivitamínico olvídate de qué marca olvídate de qué compañía lo fabrica o sea lo único que te voy a pedir es por favor no compres gomitas las gomitas son para los niños y para los bebés compra comprimidos y cápsulas no gomitas pastillas un multivitamínico si eres hombre compra un multivitamínico para hombres si eres mujer compra un multivitamínico para la mujer si eres de edad de 40 a 50 ya hay multivitamínicos para personas de edad avanzada también puedes tomar ventaja de eso porque tienes diferentes necesidades nutricionales pero un multivitamínico común y corriente donde tú lo quieras comprar que sea limpio que no tenga aditivos azúcares almidones un multivitamínico eso es lo número uno después asegúrate de que estés tomando el sol con regularidad porque eso te va a dar vitamina D si no te asoleas si no tomas el sol si trabajas todo el día y estás dentro de una oficina necesitas vitamina D si tú si tomas el sol no necesitas vitamina D entre aproximadamente mil y dos mil unidades que te tomes por día es más que suficiente después un complejo vitaminico B ¿por qué? porque mucha persona muchas personas experimentan caída del cabello y la vitamina B biotina y colágeno han reportado que te ayudan con la pérdida con la debilidad capilar entonces son suplementos que vamos a necesitar eso sería como el kit básico básico verdad para iniciar cada persona si tú tienes necesidades diferentes pues aumentarás tus suplementos pero eso es algo que no puedes olvidar y ahora sí que de primer necesidad así de prioridad tus electrolitos magnesio sodio y potasio en la publicación marcada está el enlace que dice electrolitos por favor leanlo las personas que no consumen electrolitos se van a enfermar se van a sentir débiles van a tener dolor de cabeza van a tener calambres en las piernas debilidad muscular espasmos musculares este cansancio crónico mareos vómitos náuseas o sea quién quiere sentirse así y es que empiezan que tu club latino y van cuatro o cinco días y se sienten del nabo y lo primero que dicen es no es que esta dieta es que la coach me dijo que dejara de comer carbohidratos y que comiera grasa y que comiera bien poquita proteína y me siento de la fregada y esta dieta no funciona o sea no yo no les dije que hagan eso yo les dije que practiquen cálculo visual y que practiquen todas las reglas completas que son consumir vitaminas consumir electrolitos consumir líquidos no comer entre horas para que no estén disparando la insulina y se sientan con hambre todo el día y se sientan este con antojos y todo eso y descansar la gente que no descansa que no duerme sus horas mínimo ocho horas que no se relaja que no hace ejercicio que no tiene tiempo para sí mismo no está siguiendo el plan Keto Club Latino el plan Keto Club Latino es alimentación relajación dedíquense tiempo para ustedes estar en movimiento hacer ejercicio tomar sus suplementos que pueden ser los electrolitos las vitaminas y los que quieran incluir las cetonas para acelerar la pérdida de peso igualmente verdad y tomar líquidos líquidos limpios no porque se tomara una Coca-Cola light ya creen que ya tomaron líquidos o sea no agua natural esos son los líquidos entonces si ustedes siguen el plan adecuadamente y van siguiendo todas las instrucciones no van a tener deficiencias no se van a sentir mal su salud se va a mejorar van a bajar de peso y se van a sentir mucho mejor en general entonces el que quiera seguir todas las ahora sí que la dinámica de Keto Club Latino pues van a ver los cambios de manera muy positiva entonces con eso cubro la última pregunta que fue la de las vitaminas y ahora sí quisiera saber si hay este otras preguntas a ver aquí hay una pregunta de Silvia dice Silvia el 18 de este mes es mi cumpleaños y tengo miedo de resbalar ya estamos planeando y la verdad hay mucha tentación qué puedo hacer para no salirme o qué opciones tengo para disfrutar ese día si vas a si vas a festejarlo en tu casa déjenme prender la luz porque se está oscureciendo y tengo muy mala luz ya ok a ver a ver si vas a preparar tu celebración de cumpleaños en en tu casa va a ser muy fácil se preguntarán qué estoy tomando es proteína con sabor el sabor el sabor de esta proteína es pastel de de cumpleaños le puse canela lo disolví en agua le puse creatina y le puse mct oil en polvo sin sabor porque en cuanto acabe este vídeo me tengo que cambiar de ropa y me tengo que ir al gimnasio y entonces tengo que tomarme el licuado antes de entrenar entonces me lo voy a empezar a tomar aquí así que disculpas por estar comiendo aquí en frente de ustedes vamos a hablar del cumpleaños de Silvia si vas a hacer la celebración en tu casa que te recomiendo que la hagas en tu casa sería lo mejor porque cuando tú celebras en tu casa tú tienes el control de lo que vas a servir y yo haría por ejemplo una comida tipo parrillada carne asada pollo asado salchichas chorizo todo el tipo de carne que quieras mariscos brochetas verdad porque de esa manera te aseguras que va a haber comida para ti tu ensalada así bien rica que pongas ahí en la mesa tus botanitas ahora sí que en tu cumpleaños tú come este snacks que es lo que le decimos los appetizers porque pues esa va a ser una vez al año puedes preparar un platón de quesos carnes frías salami jamón rollitos este quesito mozzarella palitos de queso cuadritos de queso verdad hay unas salchichas que yo hago que pongo de esas cocteleras les pongo queso chorizo y las pongo a hornear y las sirvo nada más con un este con un palillito y quedan muy bien así en platillos puedes hacerte unos ketonachos que son los que pones así una bandeja una charola grandísima de chicharrones y la bañas de queso para nachos le pones carne molida le puedes poner pollo deshebrado le pones pico de gallo guacamole crema queso o sea tú asegúrate de que tú tienes lo que tú necesitas y ya el que llegue pues aquí no le gustan los chicharrones aquí no le gusta la parrillada no y puedes preparar si gustas otra charola pues para el resto de los invitados si quieren tener ellos otro tipo de de bocadillos o de aperitivos pues los puedes preparar para ellos a la hora del pastel mi sugerencia es hay una receta que publiqué para thanksgiving y otra que publiqué para navidad que creo que incluye pastel que es pastel obviamente compatible con nuestro estilo de vida te podrías hacer el pastelito para ti que te lo decores muy bonito nada más para pues para lo de la velita y darle la mordida o aún mejor puedes preparar un pie de queso los cheesecakes son los puedes hacer totalmente bajos en carbohidratos y la gente ni siquiera lo nota no es como el pastel que a veces dicen bueno es que la textura de la harina de coco o de almendras si se siente bueno es probable pero el cheesecakes que es low carb créemelo que no se nota y la única modificación que vas a hacer porque lleva queso crema y este y en lugar de por ejemplo de leche o leche azucarada vas a ponerle la crema para batir y vas a utilizar estería líquida pero el proceso es el mismo lo puedes adornar con fresas te queda muy bonito no se donde vivas pero si vives en Estados Unidos si tienes la cadena de Cheesecake Factory ellos tienen el mejor cheesecake low carb que yo he probado y es que te puedes comprar una pieza de ese pie y servirlo para el día de tu cumpleaños mi recomendación sería que procures mentalizarte desde antes de que vas a tener ese postre especial para ti y que lo tengas preparado para ese momento para que no caigas en la tentación de comer otro tipo de postre o otro tipo de pastel esa sería mi sugerencia ahora si te van a llevar a comer algún lugar pues tú elige lugar elige un lugar de cortes de carnes para que sea muchísimo más fácil porque pides un corte con una ensalada y nunca vas a romper tu régimen al momento del pastel o de la celebración y eso como te dije ya en muchos lugares te permiten llevar este tu pastel a un restaurante y te podrías hacer no el pastel entero pero por ejemplo llevarte un panquecito de los de las los que tengo ahí en las recetas keto verdad y muy lindo lo adornas con whip cream con la crema batida le pones una fresa y su velita nada más para que sea el momento de que lo pongas ahí en la mesa te canten las mañanitas sopres la velita y a festejar entonces esas serían mis sugerencias yo personalmente el día de mi cumpleaños pedí que me llevaran a cenar al cheesecake factory ahí reuní a la familia y a los amigos pedí mi cheesecake me lo comí muy a gusto de cenar me acuerdo que pedí una hamburguesa sin pan este y cero tentaciones disfrute el momento disfrute a la gente que está conmigo y mi último consejo es y ya lo hablamos hace rato dejamos de hacer muchas cosas por el que dirán o por qué piensa la gente la gente que te quiere es la que va a estar contigo el día de tu cumpleaños ellos lo único que quieren es verte feliz ese día si ellos pueden entender que para ti es importante este estilo de vida ellos van a respetar tu estilo está en ti anticipar preparar yo siempre he dicho que para tener éxito en este plan hay que anticipar entonces tú sabes que ya vas a tener un cumpleaños y que a lo mejor te van a obligar al momento de la velita y al momento del pastel haz tu muffin haz tu pan haz tu pastelito keto decóralo bien bonito nadie tiene ni por qué enterarse que ese panquecito es keto verdad la crema es a chantilly que no tiene azúcar la de la whipped cream con eso puedes ponerle un poquito de pintura de color rosita no sé para que quede así bonito tu betún su fresa verdad y su velita y con ese haces tú ahí el teatro de happy birthday tu yoga entonces ese es mi consejo cómo celebrar sin culpas y minimizar las tentaciones para el día de tu cumpleaños dice Dina Cuevas que ella ni siquiera comió pastel el día de su cumpleaños ven así de fácil la cumpleañera es la que manda el día del cumpleaños así que si se puede amiga a ver quiero ver si hay alguna otra pregunta antes de que cerremos el video porque yo me tengo aquí a entrenar se nos está haciendo tarde a ver una pregunta de Lorena Lorena Gómez Pantoja Beltrán puedo tomar la proteína antes del ejercicio y después del ejercicio el café con el aceite y las dos comidas no el café con el aceite es únicamente en el desayuno café con MCT oil es café super cargado regla número uno del Plan Keto Club Latino es el desayuno no se modifica el desayuno es café super cargado se toma una vez al día y se toma de desayuno párale de contar ni lo vas a tomar a media mañana ni lo vas a tomar después de comer ni lo vas a tomar después de entrenar ni a ninguna otra hora el café super cargado se toma una vez al día y se toma en la hora del desayuno el desayuno no se modifica ningún día todos los días desayunamos café super cargado para las personas que no beben café hay modificaciones pueden tomar té super cargado o pueden tomar bebida super cargada por ejemplo no quieren tomar café por la cofeína o no quieren tomar té porque no les gusta podrían tomar nada más agua o podrían tomar leche de almendras o de coco sin azúcar agregada verdad que no tenga carbohidratos o que no tenga más de un carbohidrato porque ciertas marcas las he visto que tienen un carbohidrato bueno esa pasa entonces podrían hacer una bebida super cargada con esa leche de almendras y su MCT oil o podrían hacer una cocoa que pueden poner una cucharadita chiquitita de cocoa en polvo sin azúcar su leche de almendras y su MCT oil son modificaciones del café super cargado pero ese es el único desayuno que podemos consumir en Keto Club Latino nunca cambia después durante el día tenemos dos platillos que se deben de preparar con cálculo visual si tú haces ejercicio intenso no ligero no que te fuiste a la clase nada más ahí de yoga o de pilates que es muy buen ejercicio pero no te va a agitar el ritmo cardíaco si tú eres del grupo 3 si ya leíste la tabla de actividades si tú estás en el grupo 3 puedes aumentar tu grasa y beber un licuado de proteína que es lo que estoy haciendo ahorita antes de irme al gimnasio antes de irte a entrenar esa sería la indicación puedes tomar proteína en polvo de la que tú quieras o puedes tomar la proteína de colágeno de Perfect Keto es opcional lo que tú quieras pero es antes de irte a entrenar cuando regreses de entrenar nada si es hora de cenar pues tu cena si no es hora de cenar te esperas hasta la hora de la cena y ya cenas ahora si eres una persona que te está yendo en las mañanas y a lo mejor esta es tu situación y quizás por esa es tu pregunta si tú te vas a tus entrenamientos en las mañanas y lo único que te tomaste es la proteína que es lo que llamamos el licuado supercargado te vas a tomar una proteína ¿verdad? que es la leche en polvo y le vas a poner ahí el MCT oil acuérdense la bebida supercargada ya sea café té licuado ¿verdad? cocoa la que tú decidas tomarte debe de ser en cuanto te levantas ese es el beneficio que te va a dar el MCT oil tomarlo en ayunas cuando se levantan entonces si te vas a ir a entrenar lo que tú necesitas tomarte es un licuado supercargado que es tu proteína que puede ser el colágeno de perfect keto o puede ser una proteína en polvo que no tenga carbohidratos cero carbohidratos ahí le vas a poner el MCT oil ¿verdad? y lo vas a licuar primera cosa que vas a hacer cuando te levantas ir a la cocina preparar tu licuado te lo bebes te alistas para irte al gimnasio vas entrenas cuando regresas del entrenamiento ya sea que te vayas a tu trabajo o regresas a tu casa ya no necesitas comer nada tú ya tomaste tu bebida supercargada y tu bebida supercargada llevaba proteína porque tú haces deporte si tú no haces deporte en la mañana el café supercargado no lleva proteína esa sería la única forma o la única excepción por la que un café supercargado lleva proteína porque te vas a ir al gimnasio ya sea que hagas licuado supercargado yo le he puesto el café proteína y queda riquísimo queda como frappuccino lo hago con hielo y queda muy rico entonces espero contestar con eso tu pregunta el MCT oil de tu bebida debe de ir debes de beberlo siempre cuando te levantas si tú te quieres tomar tu café supercargado en cuanto te levantas y después como segundo como segunda bebida tu vaso de proteína sin aceite sin grasa también puedes hacer eso pero acuérdense los beneficios de consumir el MCT oil se dan cuando ustedes lo toman en ayunas no después cuando la gente se va a dormir los niveles de cetona caen entonces cuando nos levantamos queremos levantar esos niveles ¿cómo los levantamos? si consumimos cetonas en la mañana el perfect keto base las vamos a levantar o sea vamos a andar hasta arriba si tú no estás consumiendo cetonas puedes levantarlas consumiendo no en el mismo nivel pero las vas a levantar grasa de cadena mediana es MCT oil o aceite de coco ¿ok? y lo que va a pasar es que vas a ayudar a que tu cuerpo aumente esas cetonas ¿verdad? y conforme continúes consumiendo MCT oil durante el día las vas a seguir manteniendo si tú no consumes ese MCT oil cuando te levantas tus cetonas van a estar abajo entonces por eso es que las personas que están consumiendo ketonas en las mañanas el perfect keto base notan cómo se levanta la energía y obviamente cómo se levantan las cetonas porque al levantarse las cetonas se quita el hambre te sientes más ahora sí que como avispado como más este lúcido como con más con más agilidad más enfocado más energía y obviamente quemando más tu grasa porque acuérdense que mientras más niveles de estona tenemos nuestro cuerpo tiene más habilidad de consumir las reservas que tiene de grasa va a crear cetonas y esos cuerpos cetónicos son los que promueven el que se queme la grasa corporal no es milagro o sea si ustedes toman cetonas y si ustedes toman MCT oil pero no están siguiendo cálculo visual no están siguiendo una alimentación cetogénica tu cuerpo no va a tener ningún beneficio ok entonces vamos a ver si hay otra pregunta por ahí y si ya no hay otra pregunta yo creo que ya me voy porque tengo Lorena me pregunta que si el café súper cargado corta el ayuno bueno amiga para que tú sepas qué pasa en el ayuno intermitente o para que me hagas preguntas del ayuno intermitente tienes que meterte al evento privado de ayuno intermitente y allá me haces esas preguntas y allá se las contesto aquí es nada más que toque un latino cálculo visual me pregunta Martina González que qué tipo de grasa de la buena obviamente sí amiga la grasa que vas a consumir para acoplarte a tu grupo de actividad obviamente va a ser grasas buenas tu primera opción para cocinar siempre que sea aceite de coco o MCT oil que también lo venden líquido y para tus bebidas MCT oil en polvo o aceite de coco y cuando no quieres utilizar aceite de coco porque quizás la receta sabe más rica con otro tipo de grasa prefiere la grasa de tocino sabe buenísima en cualquier tipo de comida o la mantequilla de vaca que sea de preferencia de pack de vacas que comen pastura y no hormonas claro bueno me estoy regresando a las preguntas no más para asegurarme que no deje algo por ahí pendiente aunque yo sé que de todos modos a veces dejo preguntas pendientes ¿qué más? Silvia dice que ya mandó su solicitud para el evento especial muchas gracias Dina Cuevas dice que recomienda al 100% el evento privado gracias Dina dice Frank que que buenas ideas y recetas para los snacks vamos a hacer hincapié esas recetas para los snacks en Keto Club Latino no comemos entre horas no hay snacks estas ideas se las di a Silvia específicamente para una ocasión especial que es por ejemplo su cumpleaños es preferible que tenga estos snacks o estos aperitivos disponibles para que no vaya a romper su régimen va a ser una cosa de un día si tú tienes un compromiso no sé una reunión o algo es preferible que tengamos este tipo de alimentos disponibles porque es mejor mantenernos en ketosis verdad que totalmente romper con nuestro régimen pero del día a día de la vida diaria en este plan no recomendamos y pedimos que no se coma entre horas bueno bye bye Fran ya se va ok pues son todas las preguntas por el día de hoy les doy muchas gracias por la paciencia tuve muchos problemas para conectarme al principio incluso estaba frustrada medio de malas porque yo quería estar en línea con ustedes gracias a dios me logré comunicar con mi teléfono y espero que los que no lograron llegar a tiempo al video pues puedan verlo más tarde yo por esta noche me despido porque me tengo que ir a entrenar y ya se me está haciendo tarde que tengan una bonita noche y nos vemos aquí el próximo jueves para seguir resolviendo preguntas frecuentes y ya saben las personas que quieran entrar a los eventos especiales de que tu club latino lo único que tienen que hacer es leer la convocatoria primero para saber si es algo que ustedes quieren hacer y después se comunican con conmigo al correo electrónico info arroba que tu club latino punto com o info arroba que tu coach magda punto com y ya saben cualquier pregunta que tengan acerca de que tu club latino las preguntas van directamente en un muro principal no en el como en los comentarios de otros miembros al muro principal para que sus coaches las aprueben y las resuelvan nos vemos el próximo jueves